Pues vas a ver un piano de cola, un gran concertista, un gran músico como Víctor Carbajo y una voz, una voz que va a interpretar las canciones que forman parte de su carrera en estos 33 años que se van a cumplir el 5 de diciembre con la canción de Latino que fue la primera que será, porque lo voy a hacer cronológicamente, será la primera que abrirá el espectáculo. ¿Vamos a poder ver también esa madurez de estos 33 años de Francisco en el escenario? Eso es lo que pretendo, pretendo que sea así, que de esas primeras canciones se vaya observando la madurez a la hora no solamente de la voz también que ha evolucionado y que ha mejorado sino también una de las cosas que más me ha sorprendido es un poquito lo enfadado que estás con el mundo, lo enfadado que estás contigo mismo o lo enfadado que estás con la clase política, algo que completamente nos ha sorprendido. No, conmigo mismo no, no estoy enfadado con nadie, conmigo mismo no estoy enfadado, y con, vamos, con la gente en la calle que paga nada. Yo estoy enfadado por la situación y me indigna, y me estoy indignado, no enfadado, me indignado de ver gente que esté pasando hambre en la calle. Hay grandes colas en los comedores sociales, eso es lo que me indigna. Pero es curioso que estás siendo duro. Estoy enfadado por los políticos, claro que sí. Está siendo duro. ¿Y quién no? Está siendo duro. Y yo te pregunto a ti, ¿tú no estás enfadado? Yo no soy el que pregúntale a dónde hablan mismo. Pero, bueno, es que yo me sorprende la paciencia que tenemos los españoles. Pero es contradictorio, porque ahora mismo estás muy indignado con la clase política, y hace unos años, esta misma clase política, prácticamente estabas pidiendo su voto. ¿Quién? Yo. Sí, y no me arrepiento. No me arrepiento. ¿Qué ha cambiado? O sea, me han defraudado. Han cambiado. Se lo estamos viendo todos los días, es lo que se está descubriendo, tanto en la comunidad valenciana, en Andalucía, en Madrid, en todas partes. Entonces, oye, yo creí en ese proyecto. Yo creí en el proyecto del señor Agnard. Y de hecho, la primera etapa fue magnífica. La segunda etapa, cuando ya se sentó con los pies y las botas en casa de Clinton, de Butch, de Butch, o sea, y cambió, cambió, pero se le fundió el chip, y entonces ya dejé de votarle. Y voté al PSOE. Sí, o sea, que yo, mira, yo soy una persona que no soy ni facha, ni de derechas, ni soy rojo, ni socialista, ni nada. Yo voto en ese momento a las personas. Digo, pues, mira, no me has convencido, macho. La primera etapa muy bien, pero últimamente ya, y más, cuando ya metió a España, se metió a España en una guerra absurda, pues ahí ya se acabó. Pero, profesionalmente, ¿no crees que te pasó un poquito de factura el hecho de haber hecho campaña a favor de un partido político, que justamente ahora mismo está en el punto de mira de todo lo que hablamos? Bueno, pero vamos a ver, no debería, pero vamos a ver, no debería. No, digo, si tú crees, vamos a ver, no debería. ¿Cuántos artistas han hecho campaña con el PSOE? El PSOE, ¿cuánto has robado? No lo sé, cuéntamelo tú. Yo creo que están más o menos, ¿sabes? Pero es que estamos en lo mismo. Si es lo que pedimos, que estamos indignados, que parecen niños de colegio, no porque tú has robado más, no que tú has robado más porque Rita Barberá no sé qué, no, no, porque tú, el otro, el grillán, tal, los EDS, etc. Lo que hay que hacer es dejar de robar. Decías que los chorizos están en el Congreso y van con limusina que la pagamos todos los españoles. Sí. ¿Y qué te parece, por ejemplo? No, con coche oficial. Coche oficial. Y chofe. Y escolta. ¿Qué te parece que la alcaldesa de Valencia esté supuestamente implicada en el caso de Andalgarín? Pues me parece que se tiene que marchar ya. Si tiene un mínimo de dignidad, debe de dejar el puesto inmediatamente. Los valencianos no merecemos tener a una persona, sea alcaldesa o alcalde, implicado en un tema tan serio y en un tema tan gordo, ¿no? Como es. ¿Y qué te parece que, estando la alcaldesa supuestamente implicada en un caso de corrupción tan grande, Cans también y en su día también el anterior ministro de la Generalitat o de la Comunidad Valenciana, hoy por hoy Valencia siga estando casi con una mayoría absoluta a favor del PP. ¿Eso significa que los seres humanos, los ciudadanos, somos masionistas? No, yo te cuento. ¿Eso significa que no hay recambio? Bueno, creen que no hay recambio. Porque el Partido Socialista en Valencia lo ha hecho muy mal. Y de hecho en estos momentos no hay unión. No es un partido consolidado en Valencia. Y de ahí que el Partido Popular esté viviendo a sus anchas y muy tranquilamente. ¿Comprende? Porque no hay líder. El Partido Socialista está necesitado de un líder que no lo tiene. También has dicho que no te importaría o que te gustaría ser el alcalde de todos los valencianos. A mí sí. A mí no me importaría. Si fueses el alcalde de todos los valencianos... Eso hipotéticamente, ¿eh? Hipotéticamente. ¡Eh, por Dios! Si fueses el alcalde de todos los valencianos, ¿estos chorizos que andan en el Congreso con coche oficial los tenías en la cárcel? Vamos a ver. Yo, si entrara de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia, lo primero que haría es ir a trabajar con mi vehículo. Sin chofer y sin escolta, porque yo no debo nada a nadie ni tengo a nadie. Vamos a hacer un giro de 160 grados. Y quitaría todos los coches oficiales del Ayuntamiento, claro. Vamos a hacer un giro de 180 grados y vamos a ir a ese Francisco que hacía muchísimos, muchísimos pueblos. Y mira, y con ese dinero, estoy pensando, con ese dinero compraría más ambulancias y llevaría a las personas necesitadas, necesitadas que tienen una dependencia del 100%, pues para llevarlos de sus casas a los hospitales o donde tengan que ir, porque ahora se lo tienen que pagar ellos. Ahora tienen que llamar a un taxi y pagárselo ellos. Eso es muy fuerte. Vamos a volver a ese Francisco que hacía muchos bolos hace 20, hace 25. Yo nunca he hecho bolos. Actuaciones, conciertos. Eso sí. Bolos hacen lapedech. Bueno, en Valencia es muy típico decir bolos. No, no, no. Es que por eso, porque son lapedech, el cómico, tal, tal. Esos son los que hacen bolos. Y a mí no es que no me gusta la palabra bolos. No por nada, ¿eh? Que lo respeto. No respetamos conciertos. Pero yo hago conciertos, hago actuaciones, en fin, no bolos. Pero ya en aquella época en la que tú hacías muchísimos conciertos, es verdad que en Valencia había grandes espectáculos La Unión, espectáculos La Unión, espectáculos Galén, espectáculos Talía. Sí, sí, sí. ¿Estos también estaban acostumbrados a cobrar con el maletín? No, 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 no. Son gente muy honrada, ten en cuenta que gracias a esas grandes empresas, digamos, la comunidad valenciana y Murcia, era la gran despensa de la música. O sea, que el 80% de lo que se contrataba en España, se contrataba en la comunidad valenciana y en Murcia. Entonces, es que hay una gran tradición en todos los pueblos, en todos los ayuntamientos, todos los años se hacen su actuación. Un año contratan a Bertín, otro año contratan a Francisco, otro año contratan a Diango, etc. Pero nunca, nunca, nunca. Eso no ha funcionado así. ¿En qué ha evolucionado la música en estos 33 años? ¿O en qué ha dejado de evolucionar? Yo creo que ha dejado de evolucionar. ¿En qué? La imaginación. Todas las canciones son iguales, ¿no? No te aportan nada. Bueno, al menos lo que yo oigo, procuro estar al día, de lo que escucho en la radio, a mí no me aportan nada. No me conmueve decir, voy a ir a Corte Inglés a comprar un disco, porque me encanta la canción. Sí voy a ir a comprarme el disco que han editado de Pavarotti, ¿no? Mañana tienes un único concierto, Teatro Nuevo Apolo, a las 20.30. No sé si de una forma irónica, dices que has invitado a ver. No, pero es una broma. Es una irónica. ¿Te gustaría que fuese? A mí sí, ¿por qué no? Le diría, se lo diría a lo que pienso, lo que estoy diciendo, se lo diría a su cara. ¿Te gustaría que fuese también Montoro? Claro. Y además le diría, por favor, dame el extracto de lo que hemos hecho de caja, de taquilla, y lo que va a quedar. Mire, y vengo con mi coche. Y no me pagan comida. Y a Montoro le dirías que se va a llevar el 21% de esa taquilla. ¿Comprende? A lo que me gustaría, porque la cosa se demuestra así, con papeles y con hechos. ¿Qué aspiraciones políticas tiene en realidad, Francisco? ¿Y qué aspiraciones artísticas? No, yo no tengo ninguna aspiración política, por Dios. Además, no sirvo. No sirvo porque digo la verdad. Bueno, pero tampoco... Y para ser político hay que ser mentiroso. Tampoco hagnos el senado que las tenéis. No, pero vamos a ver. En Estados Unidos es distinto. Pero para ser político hay que ser, mira, hay que ser hipócrita. Hay que ser mentiroso. Hay que ser falso. Hay que pegar puñalados por la espalda. Y yo no sirvo para eso. Porque yo digo la verdad y a los tres días me masacraría. ¿Sabes? A los tres días los ciudadanos estarían muy contentos, pero sería un chollo para la prensa. Porque les daría mucha carnaza, ¿no? Me gusta ese Francisco Claro, transparente... Sí, pero mira, y si yo voy a cumplir 55 años. Es que... Yo lo único que me queda es ayudar. A mis hijos, a mis nietos, y si puedo ayudar al público que me ha regalado tanto todos estos años, pues, diciendo las verdades, que muchos no tienen la plataforma que tengo yo para decirlo, que les gustaría, estoy seguro, que a muchísimos ciudadanos les gustaría tener la plataforma que yo tengo para poder quejarse. Pues lo hago en nombre de ellos. ¿Qué esperas mañana en este concierto? Pues tener un... Mira, tener una noche mágica que nos lo pasemos todo fenomenal, que nos podamos transportar... Porque las canciones también son como fotografías, ¿no? Las canciones son momentos en nuestra vida que nos transportan eso de... Ay, pues yo en ese momento estaba separándome. Pues en ese momento estaba enamorado. Pues en ese momento nació mi primer hijo. Pues en ese momento pasó esto, ¿no? Siempre... Son pequeñas historias, como he dicho antes, pequeñas películas que yo como intérprete, pues en tres o cuatro minutos tienes que hacer llegar al público, ¿no? Y es muy bonito y muy entrañable cuando se crea esa magia, ¿no? De esa unión del público con el artista. Yo creo que sea un concierto cercano... Ya para ir terminando, hoy estamos en el Rat Caballero en Margui, en los premios de... Ah, ¿sí? No lo sabía. En los premios de la cultura. No lo sabía. Yo sé que ella y tú tenéis ahí una gran unión. Una gran unión. Es una mujer que adoro, que admiro. Es una persona estupenda. Además, tiene un carácter fuerte, ¿eh? Porque además es... Tiene una... ¿cómo se dice? Una rectitud y una disciplina increíble, ¿no? En su trabajo. Cosa que yo he aprendido de ella. No quiero decir que antes no era que era un indisciplinado, no, para nada, pero soy más exigente, ¿no? en cuanto a los horarios con mis músicos, etcétera, 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 ¿no? Y he aprendido mucho de ella, todo. Todo en la lírica lo he aprendido gracias a ella. Es una mujer que siendo, para mí, la voz más importante en el mundo de la lírica que ha dado el siglo XX, pues es la mujer más sencilla que conozco y humilde, ¿eh? Es una gran persona. Partido que en estos momentos está en Valencia tenía que pagar favores. Vamos a ver, vamos a ver. El primo, el primo, el sobrino, el hermano de todos, de las 6.800, la única vez que los he visto yo en mi vida que estoy cansado de ir a Canal Now ha sido en la manifestación. En Canal Now trabajaban realmente 50 o 60 personas. Esos eran los que cubrían los espacios informativos porque ahí no se producía nada. Ahí eran todos egipcios, ¿sabes? Y se compraba a las productoras catalanas y las productoras madrileñas. Cuando tenemos unos estudios maravillosos, yo no sé si has estado en Canal Now. Estado. Es la leche. Canal Now tiene un material increíble y unos profesionales cojonudos. Entonces, ahí, en primer lugar, el fallo. Los socialistas, hicieron lo mismo. A meter los amiguetes, a fulanito, tal. Llegaron los del Partido Popular, hicieron lo mismo. Se fue incrementando la plantilla, la bola se hizo más gorda, mucho más gorda, 1.800 trabajadores, ¿qué hacemos con esto? Joder, ¿qué hacemos con esta patata, tío? Porque nos va a explotar en la cara. Nos va a explotar en la cara hasta que ha llegado un señor que ha tenido un par de cojones y ha dicho, será una medida impopular, pero hay que hacerlo. ¿No crees que Valencia se merece su propia cadena autonómica? Por supuesto, y además le dije al presidente que es viable. El canal O'NOW yo me comprometo a dirigirla sin ningún ánimo de lucro. ¿Te comprometes a dirigir el canal O'NOW? Yo a comprometer el canal O'NOW, menos todavía. Pues nada, muchísimas gracias. Y así como trabajáis, es verdad, tú sabes que nos entendemos lo que hablamos, pero 1.800 personas, tío, ibas a ganar un out, ¿cuántas reías tú por aquí? La recepcionista y dos más. O sea, eran 1.800 favores que el Partido Popular tenía que pagar. No, y el Partido Socialista. Bueno, ahora hablamos del Partido Popular. Bueno, no, estamos hablando del Partido. Tú dices, 1.800 no. Vamos a dejarlo en tablas. 900 favores que debía el PSOE y 900 que debía el Partido Popular. Claro. Muchas gracias. Gracias.